La situación del acto de Vidal lo separamos en la parte judicial y dentro de la parte judicial está la parte penal y la parte laboral. La realidad que muchas veces uno no entiende algunas situaciones, sobre todo en la parte legal, porque el fiscal arcomano determinó archivar la causa porque no se encontraban pruebas, ellos a través de una presión mediática presentando unos escritos hicieron que el mismo fiscal, bueno, eso está en la causa, él lo puso, que él no tenía nada más que interrogar, nada más que buscar porque para él estaba claro, estaba todo ya determinado y se tenía que archivar y bueno, en ese proceso cuando él presenta que lo recusen de esta situación porque él no encontraba nada, la jueza lo determina y acepta el motivo por el cual él quiere ser recusado, lo acepta y entra otro fiscal y esa causa hoy en día a partir del viernes van a empezar a haber nuevas testimoniales de compañeros que ya declararon, de parte de la empresa también. En esta situación el fiscal había llamado a cinco compañeros a declarar, pero bueno, el fiscal nuevo tomó la determinación de llamar a todos, los trabajadores que eran nuestros testigos, eran la totalidad de los trabajadores, a partir del viernes empiezan a declarar, van a estar un mes más o menos declarando, son tres por día a partir de este viernes y eso sigue encaminado, con la tranquilidad que tenemos desde el día uno, sabiendo que nosotros nunca bloqueamos el ingreso a la fábrica, que no usurpamos ningún terreno, de que ningún trabajador fue amenazado para que no ingrese, de hecho desde el día uno hay declaraciones del mismo gerente de la planta que él dijo que solamente se le informó de parte de los trabajadores y nuestra que estábamos en huelga y dijo que él tenía que entrar a trabajar y obviamente no tiene que pedir permiso porque la libertad esa está. Nosotros tenemos bien en claro que ante una huelga no se puede impedir el ingreso o egreso a nadie, como tampoco a camiones y todo que desde un primer día estamos nosotros diciendo que nunca se cometió porque ellos tienen cámaras, tienen todo firmado. Después el juez Ramonet que largó la cautelar y después le llegó el expediente de la Cámara de Apelaciones que avalaba la cautelar en febrero, el cual cita a los trabajadores y también a la empresa para llegar a un arreglo, para no llegar a la instancia más la próxima que le siga, que era ir a juicio. La empresa, esta misma persona, Alejandra, le dijo que había hecho malas cosas y el juez la semana pasada, el 9 de mayo, determinó que si la empresa no los recuperaba y le daba de alta a la AFIP, si iba a empezar a aplicar una multa a las 30, la que venimos hablando hace varios tiempos, le puso un valor económico de 10.000 pesos por día por cada trabajador y si no lo recuperaba, tenía que empezar a pagar esa multa. Ellos el día viernes pasado vuelven a apelar contra eso y el día martes vuelve a resolver que le den de alta porque se le aplican las multas. Ante esto y sabiendo ella que en lo laboral la tiene perdida, porque ya es claro que la tiene perdida, empieza a salir en los medios de comunicación otra vez como hace 10 meses atrás, diciendo cualquier variedad, con mentiras, mezclando lo penal con lo laboral, porque una causa penal no tiene y no te frena lo que tenés que hacer en lo laboral. Ellos dicen que esperan la parte penal, pero acá la parte laboral ya está determinada y lo tienen que cumplir. Y en el caso de no cumplir, el día martes ratifica que tienen que empezar a pagar las multas. Es clarito, acá está el movimiento empresarial antibloqueo detrás, Macri tuiteó la causa, Burrich tuiteó la causa. O sea, los trabajadores y nosotros como organización hoy estamos dando la pelea no solamente contra la empresa, sino también contra la parte política, la parte empresarial, Apimel sale a defenderlos. Estamos en una situación, yo creo que no hemos vivido esto dentro de la tierra, incluso me atrevería por ahí a otro sindicato de que esté viendo que por una huelga esté en tos nucleado para poder ganar esto que para mí es irreversible, no tiene vuelta atrás y tiene que empezar a cumplir.